ah ok vamos a ver ver nada ¿No era con este? ¿Qué opinión tienes? No, no era aquí ¿No era él? No era él, era él Ah, ok Oh, vamos, oh, vamos Vamos a aventar la primera Oh, qué edad Ok Ok, vamos a disparar el trebuchet ¿Cómo? ¿Aquí? Ah Oh, que este es el contrapeso, ¿no? Ah, sí Ah, sí Ah, sí ¿Qué pasa? No las pudieron poner más lejos Las ruedas ni las cargan ahí Pero son piedras nada más o tienen Parece como que tuvieran No, si nomás son piedras Redondas Ya está Vamos a dispararlo entonces Usar Vamos a durar con el otro Y Robert Ok, a ver ¿Qué nos dice? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sir Divish Ok ¿Punto de no regreso o algo así? Espera que Dos días Ah, ok, dos días Ok, entonces En lo que pasan esos dos días Espera que le finalicen los dos días de bombardero Ok Vamos a ver ¿Qué es lo que nos falta aquí? Buscar al sacerdote Ah Persuardir Al cirujano Ah, eso no la terminamos Ah Carboneros Ok Este es el sacerdote Vamos a ir con el sacerdote Mientras Mientras vamos Les cuento Lo del sacerdote Como ¿Qué? Hablar No sé Ok Ok Como Hablar El sacerdote Como no Decía que todavía tenía asuntos Y no sé qué Por eso no podía venir Resulta Lo busqué Lo busqué en el código Porque No tenía idea Que era lo que se tenía que hacer Resulta que Había que hacer una misión secundaria Para que pudiera estar libre Como no he hecho Misiones secundarias O casi no he hecho Misiones secundarias El caso es que la misión secundaria Nos lo da El Se me olvidó Cómo se llama El gordito Hanush Creo que se llama El caso es que nos da Un Un quest De Buscar Unos herejes Bueno Tiene que ver Con un Con Una persona Que llega Buscando unos herejes El caso es que Se hace ese quest Que nada más es ir Espiar a los Disque herejes Y Convencerlos de que se vayan Para que el Pulano Que los estamos buscando Se vaya también del pueblo Porque Es lo que quería Sirhanush Así que Después de eso Se supone Que ya debería Dejarnos O ya debería Ir Con nosotros El padre Digamos a ver Cómo se ha ido Este El vicario Este es el que anda buscando Se ha ido Pero no se ha ido Ah mira acá está El padre Vamos a ver Si ahora ya Ok vamos a ver Ah si va a ir Perfecto Entonces Si no Si no pueden hacer Que vayan Hablen con Con Hanush Creo que es Hanush Y Y les va a dar Ese quest Ah Ok Entonces Vamos a Tenemos que ver Vamos a ver Lo de los carboneros Porque está más cerca Y después vamos a ir Ver otra vez Lo del cirujano Ok a ver Con quien tengo que hablar Ah Con el Con el No Con el Portavoz del carbonero Tienes 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 Te ayuda Con la panocha Ok 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 entonces esto fue fácil sólo tenemos que decirle que manden por la brea entonces vamos a ver mapa vamos a ir acá a decirle y de ahí vamos al monasterio a ver ven aquí manda alguien por la brea perfecto ahora vamos al monasterio a ver mirar ok hablar no que ese ya no mirar ok este está muerto este ok, ese está muerto, y este este si le sirvieron le sirvieron las hierbas se ha alcanzado una vitalidad ok y este ah, ah, es usted ok ok ok, y tú y este no sé ok ¿cómo vamos a saber qué? vamos a hablar con la aquí está Johanka a ver si sabe algo de Phillip ah, qué le ha pasado a Phillip ¿qué le ha pasado a Phillip? pobre no 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 Todos los días. Pero ¿sabes por qué? Tal vez. No se salió de Scalets, ¿sabes? Se salvó por días... ... entre los muertos... ... si se salió... Pero ¿qué podemos hacer? Nos. Nada. Solo el Padre Simon podría ser capaz de salvarlo. Él sabía mucho sobre los muertos. ¿Dónde está él? Sabes que ha salido Scalets hace años. Y solo ¿quién sabe dónde terminó? Si crees en las historias sobre un hombre wilde en las cerdas... ... entonces Ravnar es el lugar para ir. Ok. Supongo que vamos a Ravnar. Ajá. Ah, el lugareño. ¿Vives aquí solo? ¿Vives aquí solo? ¿Vives aquí solo? Rataje. ¿Vivers a Ravnar? ¿No? ¿No puedes traerlo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. It takes better man than them to track me down. I sent my wife to Rattay with some others. Do you think folk will ever go back to their homes? I don't know about Scalets, but the folk here are sure to want to come back. The only thing they're missing is spiritual support. Do you mean the priest? Indeed, when the land's at war, noblemen fight to protect their property. But simple folk want someone to tend their souls. Of course. But it was the Scalets parish priest who ministered here, wasn't it? He did. But there's been no sign of him since the attack. Or at least he's definitely not in Rattay among the refugees. That's true enough. I didn't see him there. But if you're interested, young fella, maybe you could help us find the priest we need here. I can always ask, but I've really got no idea where to start. I can help with that. A few years ago, there used to be another priest in Scalets. Simon, I think his name was. Simon? Father Simon. I remember him. That's the one who went missing, right? Aye. I don't want to spread rumours, but they say he was in love with his housekeeper. And then she died somehow, poor thing. That's not a story I've come across. It only reaches folk who care for such tales. Well, to finish the story, Simon left the parish and ran away. You know that already. There was neither sight nor sound of him for a long time. Until this spring, he showed up here. And what's he doing here? That's just it. People say he's become a hermit. Alright. And where can I find him? I couldn't tell you exactly. But you could start by talking to that girl's parents. They live on a farm nearby, and it's likely they know more. They may even have had words with him. I'll go and see what they have to say for themselves. God go with you, lad. And I pray you find him. If some heathen stabs me in my sleep, I'd rather have a decent burial. Don't worry. I'll bring someone. Take care. Oh. Okay. buscar al padre simón supongo que es lo mismo buscar al padre simón tenemos que ir acá mucha cosa mucha cosa así hay gente aunque aunque es de noche vamos a ver si quieren hablar no hay alguien afuera padre simón devuelva a san jayme ¿no está? ¿dónde puedo encontrarlo? dijo que está pasando aquí en algún lugar también escuché eso, y yo creo que lo crezco incluso si no se ve ni mismo ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la cruz? Ok, vamos a ver. Ok, pues vamos a ver esa cruz. ¡Hasta acá! Ok, podía que... Está bastante lejos. Ok, hay flores... Ok, miren la zona, Simón. Ok, a ver. Ok, más para allá. Creo que voy a ir caminando. Porque el caballo aquí va a estar más... ...difícil por la zona. No sé si hay comfrey creciendo en algún lugar cerca. ¿Qué es lo que haces? Están hablando del padre. Eran bandidos. ¿No? ... fulana he venido por el padre Simón guardia de Talmberg pagar un rescate ah, guardias ah, sí es cierto, pero no importa porque te vi ayer y después me paro por Talmberg para reportar así que, si a ti hay más que esperar a el capitán de Röbard, debes ir ahora la mierda, bien, vamos ¿cómo están? aún no lo suficiente si te vas, seguro que vas a salir claro, claro, gracias por la atención ¿está bien? fulana Ese es el padre, Padre Simón. Hey, espera, ¿qué? Tiempo difícil es. Pero listen, Henry, I can't help feeling you didn't stumble across me by accident. It's true. I've come to ask a favor of you. Me? What on earth could I do for you? I need you to go back to St. James. The folk there need spiritual guidance. Scalets is a burned-out shell, and many have died in St. James. They need a priest. Any priest. I understand, but I have to disappoint you. I gave up my calling. Instead, I've given myself over to repentance. Hmm. You're certainly right, but the people need you. And forgive me for being blunt, but while you can leave the presbytery if you choose, it doesn't absolve you of your duty to Christian folk. But I'm a sinner. I'm not fit to guide anyone. I'm unworthy to do so. Priests, bishops, monks, abbots, they're all sinners. Even the Holy Father himself is a sinner. You've done your penance, and now your people need you. You're probably right. It is my duty. At least for a time, until they find someone better. I don't think they'll find anyone better in a hurry. All right. I'll take what I can carry and go back to St. James. I'm sorry. Your parishioners will be very grateful. I need help with treatment. Hmm. And what's wrong with you? Oh, nothing. But Philip from St. James, he's lying to Sam's house. He's lying to Sam's house. Slowly now. What happened to him? Nobody knows much. He's not wounded. But I heard he was hiding from the humans for days in a pile of carcasses. The Lord have mercy. The living should never lie with the dead. His intestines must be purged. But even then, he's in God's hands. How do I clean his intestines? It might surprise you, but you'll have to give him alcoholic spirits. The purest you can get your hands on. The best is distilled from Artemisia. It'll make him a bit delirious, but it'll help. I'll show you how to prepare it. Okay. Pues, entonces. ¿Ya me mostró? Okay. Pues, supongo que tengo que hacerla, ¿no? Ah, okay. Vamos a informarle aquí. Y de ahí nos vamos a... A la de la poción. Tengo un sacerdote. I found you a priest. Really? That's wonderful news. Who is it? The former parish priest of St. James. I persuaded him to return to live among you, at least for a while. So you found him? Yes. He was roaming the woods around here. Thank God. You'll see. Once there's a priest, people will soon be back. I hope so. I've put together a small sum for a new piece. So I thought a portion should definitely be to you. Dejala para sacerdote. As a reward. I couldn't possibly take it. You'll need the money to rebuild the village. As you wish then. I can't wait you down with it. So, farewell to you. And I hope he gets here soon. Just that you let him run off again. I'll keep an iron in myself. God bless you, Henry. And thank you for your help. Goodbye. Okay. Ahora sí, vámonos. Necesito comer. Necesito comer. Bueno, vamos a comer en el. Poción de Artemisa. Perfecto. Vamos a dársela. Administrar. Listo. ¿Hablamos con ella? Mmm, va a esperar, esperar. Ah, vamos a hablar con ella. No puedo hacer más. ¿Cómo están las malas y malas? No creo que hay algo más que puedo hacer para ellos. Lo sé. Y te ayudaste lo mejor que te pudiste. Lo que podemos hacer ahora es orar a las souls de los desaparecidos. Cuidado. Perfecto. ¿Ahora sí va a querer ir con nosotros? Después de tanto, tanto. Necesito ayuda. He venido a pedir ayuda. ¿De nuevo? En tantos momentos que vivimos. Dios está testando a Dios. ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? Su heredad ha sacado siege a Talmberg. Y los brigandos han asustado a Divish y a muchas otras personas. Y para preguntar si el monasterio puede enviar a alguien para ayudar. Estos son momentos trágicos. Afortunadamente, solo tengo un poco de trabajo para hacer aquí. Así que voy a agarrar mis cosas y voy a ir para Talmberg. Gracias, padre. Puedo que Dios te recompone mil veces. Adiós. Pues ahí está. ¿Qué queda por hacer? Hablar con el Capitán Robart. Pues vamos, Talmberg. ¿Dónde está mi caballo? Pues vamos, Talmberg. 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 Gracias por ver el video